Tú, no me quisiste más, sabiendo que sin ti, no sé. Tú, no me quisiste más, solo dijiste adiós y te marchaste. ¿Cómo te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te traño? Te quiero solo a ti, mi amor, te necesito tanto que ya no puedo más. Te quiero solo a ti, mi amor, te necesito tanto que ya no puedo más. Amor, regreso, te quiero, te quiero. ¿Cómo ha cambiado mi vida desde que tú no estás? Ayer, una ilusión hermosa y un sueño que alcanzar. Ahora, una pena y un amor y llanto que no puedo callar. Te extraño, te extraño tanto abrazarte, abrazarte fuerte como siempre lo hacía, como tú siempre me lo querías. Quisiera sentir tu cara en mi pecho y acariciar tu pelo. Cierra mis ojos y me doy cuenta que te necesito. Oh, Dios, cuánto te necesito, pero tú ya no estás conmigo. Y sigo mis ojos y me doy cuenta que ya nada es igual. Ahora, en tal vez tú no me amas y yo te amo cada vez más. Cierra mis ojos y me doy cuenta que ya no estás conmigo. Te juro que me haces un favor, después de ti no existe nada nuevo. Si todo cuanto tuve te lo di, queriendo con tu amor tocar el cielo. Resulta que el infierno me gané y solo porque tú me cambiaste por unas monedas. Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza. Y solo porque tú me vendiste por unas monedas. Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza. Cronos discoteca va donde el tiempo no existe. Pensando lo mejor que morirme realmente. ¿Cuánto puedes merecer si tú te mueves solo por dinero? Esa mañana vuelvas otra vez. Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas. Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza. Y solo porque tú me vendiste por unas monedas. Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza. Uh oh 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 ¡Gracias!